Ahora nos vamos a trasladar hacia lo que es el camping municipal, ahora con su nuevo nombre, Centro Recreativo Deportivo, hablando de Florencia, que fue homenajeada, Florencia Genesir, con su nombre a este centro que ya ha cambiado en varias oportunidades de nombre y ahora definitivamente va a estar ya con una ordenanza municipal con el nombre de Florencia Genesir. Decía lo que tiene que ver con el fútbol de las instituciones, ha llegado al final y ya comienza un próximo torneo. La Liga de las Instituciones ha llegado al final de un nuevo torneo, este torneo que fue denominado con el nombre de la Ciudad de Frías, el ganador de la Copa Ciudad de Frías fue Obras Públicas, que venció en la final a Loma Negra por un tanto contra cero. Felicitaciones entonces para la gente de Obras Públicas, como así también para los organizadores. Ganador decía Obras Públicas de la Copa Ciudad de Frías, que venció a Loma Negra por un tanto contra cero en la gran final. Ya está en marcha en estos momentos, se está jugando, digo así si el tiempo lo permite, seguramente ya se estaría jugando el torneo fin de temporada en este miércoles, a partir de las 20 horas la Escuela Técnica enfrenta al Poli Deportivo Municipal, a segunda hora los panaderos se enfrentan a la Policía de la Provincia, a las 21 y 30 aproximadamente a Oma enfrenta al Club Social, 22 y 20 Loma Negra versus empleados de comercio, 23 horas la Biodiesel versus Obras Públicas, y a última hora Tránsito Municipal enfrenta a los bancarios. Las imágenes que nos están acompañando nos están acercando a lo que fue esa gran final y por supuesto también el anuncio del nuevo campeonato que se estaría llevando a cabo ya con la primera fecha que acabamos de comentarles, este miércoles a partir de las 20 horas. Felicitaciones por un nuevo campeonato y el inicio de otro a la gente de la Liga de las Instituciones.